En Colombia se declara por primera vez un medicamento de interés público con el objetivo de ampliar su acceso y la distribución para salvaguardar más vidas de personas con VIH. Nuestro corresponsal Hernán Tobar nos amplía los detalles. Una resolución del Ministerio de Salud colombiano permitió declarar de interés público el medicamento dolutegravir, tratamiento usado por personas con VIH. El pueblo colombiano entienda que hay necesidad de defender no solamente a quienes tienen situaciones complejas, porque están enfermas, porque necesitan un tratamiento. Y que no puede ser entonces la dificultad para la adquisición de los medicamentos, no es limitante al tratamiento adecuado que es de recibir todos nuestros pacientes. Esta declaratoria se emitió considerando que dicho medicamento es crucial para atender una situación de salud pública y que su alto costo representa una barrera para ser adquirido por todas las personas inmunodeficientes. Los antirretrovirales, que son los que permiten que la gente pueda vivir con el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, pues son terriblemente costosos, pero lo son porque las patentes que se han venido desarrollando con los productos estos, pues hacen que el dueño de la patente pueda poner el precio que quiera. Pero en este caso es asombroso el asunto, porque el precio comercial que se tiene por la industria que lo produce, la empresa que lo produce, es casi 28 veces más que lo que se produciría como genérico, es decir, sin la patente. Leonardo hace 25 años fue detectado con VIH. Comenzó el tratamiento con dulutegravir y hace dos años ha notado mejoría en su condición de vida diaria. Asegura que esta acción del gobierno beneficiará mucho a personas que no tienen acceso a servicios de salud y que están en situación de vulnerabilidad económica y social. Cuando yo comencé a tomar los retrovirales, yo estaba tomando siete. Ya de ahí me disminuyeron a dos pastas y en este momento me estoy tomando solamente una pasta que es de esta. El primer esquema me estaba dando itericia, igualmente que el segundo, que la itericia es totalmente que se coloca amarilla la persona. Con este nuevo medicamento que estoy tomando, ya no tengo la itericia. El sector asociado a la salud asegura que debe primar siempre el bienestar del paciente por encima de los intereses de las farmacéuticas o laboratorios que producen estos medicamentos. Los pacientes están muy felices, primero porque, como te digo, es un medicamento que viene simplificado, o sea, en una sola tableta vienen todos los principios activos. Eso nos genera a nosotros más adherencia. Los pacientes también nos han comentado que no tienen efectos adversos. Desafortunadamente los grandes laboratorios han convertido esto en un negocio y prima el negocio, prima la propiedad de la patente y sobre el interés general. Esta decisión se tomó después de un proceso de consulta con la participación de representantes de la industria y varias instancias del Estado. Se conformó un comité técnico interinstitucional que busca hacer uso de la patente que le permita al Estado poder producir o comprar una versión genérica para lograr su distribución pública, permitiendo una mejor calidad de vida a los pacientes con VIH. Hernán Darío Tobar, Caitán Telesur, Bogotá, Colombia.